La expresión P sobre Q con Q distinto de 0 es reductible si Lo que queremos es que sea reductible, reductible quiere decir que se puede seguir simplificando Por ejemplo 4 octavos es una fracción reductible porque lo podemos simplificar por 4 Pero el 3 quintos por ejemplo es una fracción irreductible porque no se puede seguir simplificando Ahora, información 1 dice que P cuadrado es un número par Ahora hay que tener en consideración algo que si tenemos un número par Y lo elevamos al cuadrado, entonces el número sigue siendo par A su vez si tenemos un impar y lo elevamos al cuadrado, el número sigue siendo impar Basta comprobar por ejemplo el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, etc. Y nos vamos a dar cuenta que el cuadrado sigue siendo impar Y lo mismo con los números pares, por ejemplo el 2, el 4, el 8, el 10 Cualquiera de ellos si lo elevamos al cuadrado sigue siendo par Por lo tanto si P cuadrado es par, entonces el P tiene que ser par también Ya por la misma razón que dijimos recién Ahora, que P sea par no nos están diciendo nada acerca de Q Por lo tanto no sabemos si se van a poder simplificar o no Así que no se puede Información 2 dice que Q es 2K para algún K perteneciente a Z Ahora, el 2K justamente es la representación de un número par Por lo tanto lo que nos están diciendo con la información 2 es que Q es par Pero no sabemos nada de P, por lo tanto con la información 2 sola no se puede Pero si juntamos ambas entonces lo que tenemos es que arriba hay un número par y abajo hay un número par Ahora, esa fracción efectivamente es reductible porque si tenemos dos números pares Por lo menos lo vamos a poder simplificar por 2 Y si son los dos pares son los dos múltiplos de 2 así que podemos simplificar por 2 Por lo tanto podemos asegurar que la fracción es reductible porque se puede simplificar por algún número En este caso el 2 Gracias por ver el video